qué tal amigos tenemos una captura de un pequeño paiche como pueden ver estamos con un equipo nexave 5000 dashimano una cañita de 50 libras y lo de 60 libras amigos como pueden ver tenemos esta captura estábamos empatando con sardina y bien amigos tenemos un bonito paiche aquí un ejemplar gracias lima gracias rafael hemos venido hasta aquí por este pequeño ejemplar más está valiendo vamos por más este turno 1023 está reventando amigos vamos